A ver, en el fondo es una versión potenciada de Seraph, ¿no? Porque la W está muy muy rota, va a ser Akali finalmente, para Hydra que sabemos que también es mucho de jugar asesinos, como has dicho previamente. Y fíjate que a mí me habría gustado mucho un Twisted Fate para Universe, ¿eh? Tienes ese combo de Camille con Twisted Fate, puedes jugar también a Pilear en este caso. Está habiendo bastante más tranquilidad en esta partida en general que la anterior y cuidado ahora con Álvaro porque puede intentar romper, ¿no? Esa tranquilidad era que hablábamos, el gancho que es bueno, sin piques, cazado, vamos a ver si lo meten en el stun, no lo consiguen. Y a la Ultimate de Seraph para intentar disengaguear y no name que se ha metido en un problema porque ha tenido que flashear. Puede llegar la primera sangre, manda por los series anónimos, la última carga de la Ultimate de Seraph, que es muy buena, acaban con la vida del hook, la van a acabar también con Álvaro. ¡Oh! Doble kill para Samux, doble kill para los magos, consigue Hidra llevarse la vida del Seraph buscándolo por la jungla. Se ha gastado los dos Summons de Universe. Pero creo que Hidra ha gastado el Olin, llegaba por la espalda y le volatilizó. Sí, ha sido la clásica, ¿no? Porque ha iniciado la jugada, pero con ese gancho respondía con la artillería arcana desde muy lejos. Y Universe desde ese arbusto que vemos ahí justo pegadito a la pared del dragón que se está haciendo el equipo de Guasones. Muy debilitado, espérate, que puede llegar incluso Anonymous y ya cuando lo ha visto anclado al suelo, ¿no? Al mago arcano, Hidra se ha tirado con todo, se ha extendido bastante, han llegado hasta el triseto, como diría Champi. Dos kills para una Felius, que va a empezar muy bien, y Universe que se moría. Y espérate, porque en el directo Samux ahora sí puede estar en problemas, le tiene que poner el escudo. Va a hacer la vuelta, la Ultimate, que es muy buena, Álvaro, totalmente reventado, los Chakrams, que acaban con la vida de Nautilus. Tercera kill para Samux, mellado. Y yo creo que ahora sí que se siente muy a gusto con el Super Español. Ojita aquí precisamente con el protagonista, con quien hablaba, porque está Hidra también por la zona, que puede gastar la R, lo hace perfectamente, se mete en medio de todo el mundo, Simbi, que va a estar creciendo salvaje, pero sí va a acabar muriendo. El ritmo del arcano, que es bueno, Legolas, que tiene que gastar el curar, no acaba muriendo. El tirador español intenta apoyar desde la otra jugada, Hidra, que va a gastar la segunda carga de la R, porque quiere seguir buscando petróleo en la zona inferior del mapa. Por cierto, tiene el heraldo disponible, Samux, que tiene que gastar el viento huracanado, se reposiciona el Stunanumus, que va bastante bueno, gasta la definitiva, se echa para atrás el cronómetro para aguantar un poco más. Cuidado con Samux, ay, 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 el gancho que no llega, Hidra que se flashee y consigue la kill. Han matado a Boliviar y espérate, porque esto puede significar la primera torreta, pueden plantar el heraldo. Va a ser mucho oro para Legolas. Bien, Guasones contestando ahora en el mapa. Y lo peor es que es mi posible respuesta, lo único que puede hacer Universe es pusear en la milia, y de hecho llega ahí al teleportar de Hidra y en top no tiene ningún tipo de prioridad, así que es una jugada sin contestación para el equipo de Guasones, que se parece mucho mejor plantado en el mapa. Vamos a ver, porque ha levantado a Samux, no name en problema, se está tanqueando a la torreta, así un 1x1, Samux, que puede ser el siguiente, espectacular, Legolas flasheando con la cupa para adelante, shutdown BB, y encima primera torreta, mucho oro ahora para Sayah. Siempre atento para esas jugadas ofensivas, mucho mejor plantado como decimos en el equipo de Guasones en este mapa, y yo creo que está siendo clave ese counter pick de Akali para Hidra, no solo para luego, potencialmente, parar a Raider, que ya sabemos que ese humo de la asesina neutraliza mucho a los campeones basados en otro ataque, sino que también le está contestando en la prioridad incluso. Pero aparte de eso, en los players se está portando bien, no me puedo quejar, ha habido pocas almas de viento, la verdad, también está… Creo que sí, creo que solo una y fue ayer, o sea que no pasa nada, le perdonamos, ¿no?, ese alma de viento. Bueno, ahora la siguiente y la siguiente va a ser de viva. Por ahora, para fastidiar, solo para fastidiar, ya lo sabes. Bueno, yo estaba pensando, BB, ¿tú crees que está haciendo Araujo ahora? Araujo ahora mismo está preparando el dragón de la próxima partida. Sí, calculando su cariño. El del Estel, es el del Estel, no Carritos Cami, ¿eh? El del otro del Estel, cuidado con Samuk, el cimiento es el mágico bastante bueno, espectacular Raider con la definitiva, porque impudía que Samuk se acabara muriendo, el heraldo que lo planta finalmente Guasones en el carril central, y tiene que llegar ahora la basculación, toda la cobertura por parte del equipo de los magos, la torreta que no va a ser derribada por los pelos, pero a pesar de todo, contesta bien ahora sobre el satdown importantísimo que tenía Cami. Con ese boomerang, mientras tanto Álvaro que va a recibir el pokeo, mucho daño que hace el Seras, lanza Anónimos, la verdad es que es bueno, llega la ultimate, vamos a ver si pueden matarlo, Álvaro que está muy tocado, Álvaro que acaba muriendo, la carga a las profundidades que no nos va a servir para nada, otra kill que se lleva a los magos y cuidado con Guasones, Cardenete. Y mientras tanto cuidado, porque Noneim está abajo y se está haciendo el punto de alma, y encima es un alma importantísimo, ya lo hemos dicho, y es el tercer dragón consecutivo para ellos, se lo hacen sin ningún tipo de oposición, BB Caster, cuidado con Wizards, que a lo mejor la asignatura de los dragones en este mapa les puede pasar bastante factura. Va rápido el Guille, a lo largo del mapa va bastante rápido. Igual que el otro día, que ayer se le vio un poco fallón con la Fiora, con la Camille, le veo muy bien, Va a llegar también el Osito, le van a reventar Smurfe, que acaba muriendo, primera muerte para el Toplaner de Guasones. Bueno, bueno, no pasa nada, a veces la vista nos engaña, nos engaña el mapa, lo que sí que van a pelear es esta torre de Tier 2, aparecen los magos para defenderlos, se llama el Lanzarider, llega la ultimate del Sera, simplemente para disuadir, Álvaro muy tocado, pero Anónimos que está totalmente cazado, el crecimiento salvaje que no sé si le va a salvar la vida. Ah, no, porque Legolas recoge las plumas, las lanza, perdón, ahora las recoge, va a llegar con todo Smurfe, contra la pared, los Guasones que se van a llevar tres kills, doble kill para Legolas, otra para Hydra, cuidado Cardenete, que ahora sí consiguen apretar el acelerador. No mires lo que ha pasado en la botlane Samux, no mires lo que ha ocurrido porque han sacado muchísima ventaja ahora los Guasones, que van a conseguir incluso el inhibidor de la calle inferior, a no ser que lo puedan defender entre el Toplaner y el Botlaner, el equipo de Wizards, cuidado con el Infernum, la vicia lunar que dejaba Álvaro, tiritando y van a seguir. Vamos a ver Álvaro que puede acabar muriendo, está llegando el teleport a la espalda, el primero en quedar que va a ser Raider, flashea a Samux. ¡Ay, ay, ay, ay! El Loro que lo ralentiza con el Boomerang, pero la jugada ha sido… Lo está pingueando. Wizards que tiene esa información mellado en 13 segundos que sale el dragón de Oceano y puede tirar la serie. Cuidado con Raider, le va a cazar. Tiene que tirar ultima con Gentes. Pero está totalmente muerdo. Vamos a ver si Wizards puede pelear el dragón mellado porque va a ser un 4 para 5. Lo va a tener prácticamente imposible. Yo creo que lo van a tener que regalar o Anonymous, no sé si incluso va a intentar suicidarse. Parece ser que el Coles, incluso con coquetear un poquito con el varón Nasor. Pero qué liada. Qué bien Álvaro con ese anclazo. Cuidado ahora porque Legolas puede acabar muriendo. A prioridad de la mitad de la vida tiene que gastar aumenta de plumas. Se abalanza a Hydra en el gancho que ha sido bastante bueno. Anonymous que puede caer lo levanta por los aires. La que ha sido finalmente para Samux que se ha llevado la vida de Legolas. Quiere seguir buscando petróleo pero se queda vendido. Cuidado con Akali porque puede volatilizar a Samuel Fernández que se va a acabar muriendo. Otro anclazo perfecto de Álvaro. Se lo deja placer para Hydra. Asesinato doble para el Millen español. Le sale muy bien la jugada. Alma para Guasones. Cuidado porque los Guasones son los que tienen la mano ganadora en este momento. Sí. Incluso a lo mejor también lo puede tener Smurf porque Dios santo lo que le acaba hacer a Raider que no puede escapar. No tiene destello. Se va a acabar muriendo. La kill que va a ser para el top Liner no luego se la devuelve. Esto por lo que más he hecho en el mapa anterior. De nuevo 5 contra 4. Tiene teleport. Smurf va a llegar Rito del Arcano. Legolas que perdió la mitad de la vida. Se va a curar con las papayas y está llegando Hydra por la espalda. Teleport de Enar como decíamos que se incorpora junto a sus compañeros de equipo. Esto que debería ser Barón Nashor prácticamente gratuito. Cuidado con Anónimos porque quiere buscar la cazada sobre Hydra. Se abalanza. Mete la R. Gansa mucho tiempo con el Zonya. Lo está haciendo muy bien. Vuelve para atrás. Crecimiento salvaje. Y aquí no ha ocurrido absolutamente nada. Barón Nashor que cae a favor de él. 10-2 en el carril central. Otra torreta más para los Guasones. Si cae la de todo. Pero han tirado todo ese anillo. Y ahora cuidado con Raiders porque se lanzó por No Name. Álvaro que podría estar cazado. La Ultimatum que es bueno pero No Name que tira su propio ultimate. El Guille que podría estar en problemas. Llega la ultimate del Serat. Revienta a Legolas. Pero no va a conseguir matar a nadie. El que se ha caído es Anónimos. Samux que tiene que tirar de curar porque llegaba la tormenta de plumas. Y siempre le sale bien estos 5-5 para Guasones que pueden acabar el enfrentamiento. Que pueden acabar este segundo mapa y colocar el empate en el marcador global de la serie. Va a caer unidor en la calle central. Intenta jugar un poco en el Poké de Universe pero no es suficiente. Le falta bastante daño a este Serat que se está quedando. Me da la sensación bastante por detrás. Hidra que va a mantener la presión a la Toblin. Va a tener que llegar Raider para disuadir un poco ese daño sobre la estructura y el equipo de Guasones que bascula hacia la zona inferior del mapa. Vamos a ver si pueden acabar el encuentro. De momento va a llegar también esa Q de Universe que castiga un poquito a Noname pero no es suficiente. Hace prácticamente cosquillas. Samux que ha perdido la mitad de la vida. Sigue Hidra pulsando la zona superior del mapa. Y Raider que también se tiene que quedar en la zona arriba. Vamos a ver porque ha caído otro inhibidor. Podríamos tener triple si quiere seguir forzando el equipo de Guasones o incluso a lo mejor puede acabar el encuentro. Mira lo que pokea ya Legolas nivel 15. Va a tirar la ultimate. No alcanza con las plumas pero ha dejado a Universe muy tocado. Que ha tenido que tirar el destello. La primera torre de Nexo que cae. Va a seguir forzando Guasones. Buen gancho de Álvaro. Carga las profundidades encima de Raider. Se lanza a Manonimus pero está totalmente deleteado. Intenta pegar y Universe hace bastante daño el Guille que tira de ultimate para hacer tiempo. Es Burfe que cae. Es un uno por uno. Samux que ha recibido el crecimiento salvaje. El conjunto de los magos que parece que va a defender aunque cuida con Legolas porque sigue pokeando a Raider. Los minios que siguen. Álvaro con el gancho. Volpea en la torre. Álvaro que está muerto. O no porque aguanta bastante. El alma de Oceano que no va a salvar la vida del support. Pero Guasones que siguen presionando Bellado pueden llevarse la partida. Vamos a ver si pueden acabar. Es un 4 contra 3. Está en problemas. Hidra se abalanza. El tiro gancho que no es bueno. Le vigilan al aire. Golazo que acaba de marcar Samuel. Viene ahora con la definitiva. Se mete medio todo el mundo. Hace un colateral espectacular. Hidra que se marca. Un asesinato terrible sobre la fuente. Lo ha hecho muy bien el millenar español. Se ha echado el equipo a las espaldas. 9-1 para la Cali. Tenemos serie. Como mínimo habrá cuarto mapa. 1-1 entre ambos conjuntos. 17-2-10 que ha quedado la dupla de Carrick.